Esta semana en Expresión, Claudia Ávila. No conocía pues mucho de las noticias. Nos comenzaron a atacar a mi compañera y a mí a través de redes sociales. Híjole, creo que fue uno de los días más tensos. Sí, exponerte en la pantalla es difícil. Este jueves 22.30 horas, repetición, sábado 17 horas. Por la señal que va más.